Yo creo que el siguiente tema no lo voy a editar mucho Porque quiero hacer un Es un clip de frustraciones Creo yo El siguiente clip que voy a hacer ahora El momento donde yo Tengo estos únicos minutos Para poder hablar con ustedes Cosas que me frustran ¿Cachai? Donde puedo sincerizarme con ustedes Hablarles más como a persona a persona ¿Cachai? No como VTubers Sino que hablarles como la persona que está detrás Lo voy a hablar Es un tema laboral Este siguiente clip que voy a hablar Es sobre el mundo laboral Y la... Y me voy a relacionar un poco A lo que yo estudié Postproducción en video digital Yo en el 2016 estudié en la universidad No voy a decir la universidad Porque me da un poco vergüenza decirla Pero... Porque no creo que me doxen Pero yo estudié la carrera postproducción en video digital Yo tengo familiares Que estudiaron la misma carrera O incluso No la misma carrera Sino que estudiaron Comunicación audiovisual O cine Prácticamente A mí desde chiquitito Que me ha gustado mucho este ámbito De las producciones audiovisuales Las películas Las series La creación de formato Yo soy muy... Muy fan de eso Desde el 2016 Hasta el 2023 Que estoy haciendo este live Ya recién cumplido mis 30 años Tengo un poco de frustración Es un tema un poco delicado Así que voy a tratar de explicarlo De una manera un poco más... Más serio Yo actualmente Soy una persona freelance ¿Qué significa esto? Que yo trabajo Según ha pedido Por ejemplo Alguien se contacta conmigo Hola Chiri Somos una empresa Queremos hacer un comercial ¿Puedes editar los videos? Por supuesto Te lo puedo editar Todas mi tarifa Y eso Me dedico a eso Desde el 2020 Más o menos Y hasta ahora Todo esto fue por medio de la pandemia Yo anteriormente Trabajé en la tele En un canal de televisión Medianamente famoso Se podría decir En Chile Fue medianamente famoso Ahora ya no tanto creo yo Pero en su momento Sí Fue medianamente famoso Y yo con ese trabajo Aprendí mucho Sobre el mundo audiovisual Y obviamente La universidad Fue el templo de experiencia Que a mí me dieron Para formarme Pero me siento frustrado Gente De verdad Y no No he podido conseguir Un trabajo audiovisual Estable Por ejemplo Yo Yo me dedico A la cuestión De edición de video Y me gusta mucho Editar video Puedo estar horas Haciendo GC Haciendo música Y si me dan la libertad Bueno Si me dan la libertad Para poder hacer Lo que quiero Puedo hacer Cosas muy entretenidas Para Cierto tipo de cosas Y últimamente He estado trabajando Con algunos streamers Medianamente Conocidos Y les ha gustado Harto Mis videos Incluso No me gusta decirlo Porque No creo que después Anden buscando No me gusta mucho Decir eso Son cosas laborales Son cosas Vida personal Pero igual En este clip Me gustaría Poder explicar esto Porque yo Yo tengo un sueño Tengo un sueño Y mi sueño Es Es hacer una película Hacer una película Hacer un guion De una película Que lo llevo Desde el 2018 Escribiéndola Tengo el guion Tengo el desarrollo Personajes Tengo hasta el final Pero lamentablemente No he podido Conseguir No he podido Conseguir La ayuda O El apoyo De De mi país Especialmente Y Y por eso Les digo Que esta es mi especie De frustración Porque Trato de De constantemente Mandar un 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 speech Porque cuando tú Trabajas en este mundo Audiovisual Tú tienes un pitch Donde tú escribes Como El resumen De tu película O de tu idea Se lo mandas A las Fondartes O la O las productoras De Chile Ellos simplemente No les interesa Lo leen Y Ah Está bueno Pero Falta correcciones Y siempre ganan Los mismos proyectos De siempre Una cierta productora Llamada Bueno Empieza con un arbolito Empieza con un arbolito Siempre Empieza productora Siempre se ganan Los fondos Obviamente Son una empresa Y Y eso me produce Frustración Y también me produce Frustración Porque Yo quiero trabajar En este ámbito Me gusta mucho Tengo una Especie De 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 motivación Muy grande Por si alguien Quiere hablar conmigo Oye Chile Tengo un proyecto Muy bacán Quiero hacer este tipo De cosas Para la Bueno Bacán Hagámoslo Yo te apoyo Te ayudo en todo Te puedo hacer Que el trabajo Sea bacán ¿Cachai? Pero Lamentablemente No Pugón Yo dejo Mis postulaciones De trabajo En estas Empresas De productoras Me llaman Me dicen Hoy sí Me gusta tu Tu trabajo Y nunca pasa nada Después Pugón Y Y me da rabia Porque yo digo Puta Eh ¿Por qué? Pugón ¿Por qué no 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 me pescan a mí Pugón Yo les mando Un montón de weá Les mando proyectos Les mando weá Y Y No, nada Es como que Y me pasó ahora Esta semana Yo iba Yo mandé Un currículum Para una productora Para una cuestión De videojuegos Y Eh Estos tipos Me mandaron un mensaje Por correo Y me decían Oh Me gusta mucho Tu contenido Veo que eres streamer Te dedicas a esto Sí Le digo que En mi pasatiempo Yo hago Hago videojuegos Hago stream Tengo un canal de YouTube Que Está relativamente vivo Conozco un poco El target Y la audiencia De la gente De los videojuegos Ah Excelente Hay que Ya Que es lo que pasa Que me dijeron Ya Te vamos a llamar Para Para decir si quedas No me llamaron Y me doy cuenta Que Llamaron Que En el En el correo O en la publicación Donde salía ese trabajo Eh Habían contratado Unas personas Pero a mi no me avisaron Y eso Me molesta Porque si Yo estoy esperando algo Puta A lo menos Tenga la decencia De decirme ¿Verdad? ¿Cachai? Y Y como yo lo digo No No estoy enojado No estoy Molesto No 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 estoy No estoy Actualmente Oh Detesto mi carrera Universitaria No me Deseo no haberla Estudiado Jamás Para nada Yo me siento feliz De lo que voy a estudiar Y Yo seguiré Hasta el último día De mi vida Creando contenido Actualmente La única Medio Digital O el único Trabajo Que me ha dado Posibilidad Es YouTube Es YouTube YouTube es siempre Aunque A veces He peleado con YouTube Por tonteras Como Como copyright O como pesadeces Que me ponen Estos hueones Pero Actualmente YouTube Es mi medio Favorito Para poder Crear Mi propio Contenido Y me siento Feliz Porque por ejemplo En YouTube Puedo hacer Lo que yo quiero Puedo editar videos Hacer programas Que a mi me gustan Tengo ideas Me gustaría Si ojalá La plataforma Que es la única Y bueno YouTube Y TikTok Son las únicas Plataformas Que me han ayudado A conocerme Un poco más Y me gustaría Que ojalá Que la plataforma No me haga un shadowban Porque de verdad Que la sudo Con el shadowban Pero me gustaría Que más gente Me conociera Y que más gente Viera mi contenido Para yo poder Para poder Crear contenido Diferente Y hacer algo 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 producido ¿Vocachai? Por ejemplo Los videos Que ahora más produzco Son los videos Que hago en mi canal De Chiritox En mi canal principal Se podría decir En ese canal Yo edito los videos Me tomo un tiempo Aunque Siento yo Que la edición Podía mejorarla Muchísimo Obviamente Puedo mejorarla Mucho más De lo que estoy haciendo Pero me gustan Harto los videos Que estoy haciendo Porque le doy Harto cariño Busco información Trato de ser diferente Hablar de cosas Que poca gente Conozca Introducir a cosas Que la gente Como que no Como yo quiero ser Como esa persona Que habla de los B ¿Cachai? Todo el mundo habla Del A Todos hacen videos Del A A mi me gusta Hacer videos Para el B No se si se explica Mejor Pero Mi contenido Siempre quiero Quiero destacarme De ser único No ser como Todo el resto Ahora Mi canal de stream Que es como El canal más activo Que tengo Bueno Actualmente Tomé una decisión Hace una semana Atrás Y decidí Que ese canal Va a pasar Va a pasar A Va a pasar A un cambio Creo yo Y el cambio No es como Que un cambio O sea Así como Oh Dios mío Este cambio Va a dejar No 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 Yo originalmente Pensé hacer steam Para atraer mucha gente Desde el 2021 Empecé con esa idea Y no funciona Prácticamente No funciona Y Y no funciona Porque yo No hago las cosas Que todo el mundo hace ¿Cachai? Yo no juego Roblo Yo no juego Forna Yo no hago esto Yo no hago lo otro Y yo Dios sé que si hago Ese tipo de cosas Mucho más gente Me va a ver Así que yo Tengo una prioridad Los Lones Siempre van a ser Los Lines Más importantes De la semana Van a ser Los más importantes Esas weadas Yo se los puedo Prometer Los Lunes Online Que la gente Lo va a recordar Por A o por B Pero la semana Va a ser Un can Pero los demás De contenido Van a ser Algo más relajado Así yo Voy a estar jugando Un juego Piolita Podemos estar Conversando Hablando Y obviamente Los lives De los días Viernes Este único momento Que estamos juntos Ahora Esto Lo voy a subir Para YouTube Y lo voy a Lo voy a hacer Como extracto Este es el único Momento Que podemos hablar Serio Como adultos Y por eso Me gusta esto Porque Si esto lo hago En YouTube Nadie lo pesca Nadie lo pesca Aquí Por lo menos Los que estamos Acá Actualmente Somos personas Que Nos tomamos Para hablar Cosas serias Y eso Me lo Me lo pensé Si Algunos me van a decir Pero Chiri No tengas ese pensamiento Tu tienes que pensar En crecer Tu canal Y expandirte A todos Y si Pero Con la cuestión De la frustración Que les digo yo Porque en el mundo laboral Puta que Me frustra De De vivir laboralmente De conseguir Un trabajo estable Yo no quiero Que YouTube También me pase Lo mismo Como mi trabajo Real Yo no quiero Que mi Que mi canal De YouTube Sea lo mismo Que trabajar Y yo me doy cuenta Que si yo me pongo Bélicos Y ya voy a hacer Que el canal Crestancia Por ciento Y voy a empezar A jugar Roblox A jugar Falgai Todos los días Voy a estar No sé Chatroulette Con las minas O O cosas Y Claro Yo sé Que ese tipo De cosas Van a llegar Mucho más gente Pero al mismo Tiempo No la estaría Pasando bien No me sentiría Cómodo No sería yo No sería yo Prácticamente Y Y yo creo que Ahí se perdería Ahí se perdería la esencia Cosas serias en estas cosas O que soy como muy Diferente Al 99.9% De las VTubers Latinoamericanas Latinoamericanas Y hispanamericanas Del internet Yo soy una diferencia Yo soy así El único El único Y tal vez por eso Me 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 va a dar mal Porque yo me doy cuenta Yo La otra vez hice una Una investigación Full Una full investigación VTuber Investigando Y no encontré Ninguno Como mi estilo Yo creo que el único Que tiene como Como un toque Diferente Es Eskinorio Yo les comenté Él fue la inspiración De convertirme en VTuber Porque me parecía Muy chistoso De que alguien Que ve videos De flights En Youtube Sea un VTuber Eso me pareció Muy bacán ¿Cachai? Y ahí Ahí me di cuenta yo Que cualquier VTuber Que no necesariamente Tenés que ser Como la típica mina Con las medias tetas Hablando como Loli Él no es lo único Que hay en internet También hay hombres También puedes hacer Contenidos diferentes Y eso es lo que Trato yo de hacer Constantemente Pero el problema Es que la gente Que llega a mi canal Solo piensa en eso Que voy a ser Como otra VTuber Genérica Y la gente No está acostumbrada A las cosas nuevas Entonces Esas cosas Como lo digo Me produce frustración Porque Al fin de todo Somos los mismos De siempre ¿Cachai? Uno Dos personas Y Y Y obviamente Yo tengo que entender Algo Y esto es una cosa Que me pasa Y nos pasa A todos los creadores De contenido No Por ejemplo Si ahora tengo Por ejemplo A Pepito Todos los días Viéndola No significa No significa Que Pepito Va a estar Para siempre Pepito Es un espectador Pepito Se va ¿Cachai? Y Si se va Pepito Yo tengo que En cierta manera Como creador Como creador Obviamente Evitar que Pepito Se vaya Obviamente Evitar que No se vaya Pero si se va Pepito Porque los gustos De la gente Cambian Buscar Hacer que Más gente Me conozca ¿Cachai? Pero Yo necesito Más traer A gente adulta Eso es lo que Quiero ser Gente De Veinte A treinta Bueno Treinta y cinco Y cuarenta Es más difícil Porque puta Los boomers Son más difíciles Los boomers No entienden Nada Los boomers Prácticamente La gente mayor De treinta y cinco Años No Les debe Les debe destruir La cabeza Pero bueno A la gente joven A los de veinte Además Véngase Para acá ¿Cachai? Esa es mi audiencia Es el tipo De persona Yo Lo voy a Lo voy a Seguir diciendo Yo no soy un youtuber O un vtuber Para un público Infantil Jamás Jamás Yo no soy Ni la enseñanza Ni la moraleja O si no ¿Qué es lo que me pasa? Que si no Voy a tener Estos mismos Putos problemas Que me pasó Con este Este cabrón Chico Que la otra vez Se puso a llorar En directo Porque decía Que era muy grosero Y al final Me da rabia Porque Y esto también Si algunos ven Este Están acá En directo Quiero que ustedes Llenen En el ADN Si alguien se pone A llorar En el chat ¡Ay! ¡Qué ordinario! ¡Cierre! ¡No! ¿Cómo dices eso? Ustedes deben Entender Que yo soy así El Chirre es así Nosotros lo conocimos así Pucachai Así que Si a vos te sorprende Que este culado Diga este tipo de weá O O que se comporte De ese cierto De ese tipo de manera No family friendly Puta Es porque Por eso ustedes Me siguen Pucachai Y Y eso El canal Del Chirre Online Seguirá como siempre Obviamente Ha ido muy bien Últimamente Esta semana En los índices Nos ha ido bastante bien Hemos tenido Harta Interacción En el chat Y Yo me gustaría Poder también Pronto Hacer un cambio Igual necesito Porque no quiero Estancarme De lo de siempre ¿Cachai? Porque no me quiero Estancar Jugando puro videojuego Porque yo ahora Los videojuegos Que yo juego Son mi pasatiempo Mi tiempo libre Yo ahora ya Dejé con esa manera Manía De hacer Steam Todos los días Para tener mi LGT No Yo voy a jugar Un juego así De piola Y voy a poner El gameplay Yo sé que nadie Ve los gameplay De los juegos Porque nadie le importa Nadie 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 le interesa A los streamer gamers Yo estoy 100% Con la idea Que nadie le interesa A los streamer gamers Y nadie le interesa El gameplay Pero no importa Yo por lo menos Voy a jugar Si quieren conversar conmigo Acá se Disculpen Tengo que detener Este extracto Porque antes de continuar Con este hermoso video Tengo que agradecer A todas las personas Que me ayudan A estar acá Haciendo stream A todos los miembros A todos los miembros De youtube De verdad Se los agradezco Muchísimo Todo el apoyo monetario Que ustedes me dan Todos los miembros Y todos los super chat Y también los super gracias De verdad Los quiero mucho Y obviamente Este clip Es para ustedes Y bueno Después de ese regaloneo Continuemos con el video Así que Ese es todo Este clip Fue un poco largo Lo sé Pero eso Estoy con frustración Mi mano No No Taste the rainbow Ya Haじmaru Don No No Believe me Just watch Come on Don't believe me Just watch No 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 ¡Gracias!